Vaya noticia que nos ha dado Funko, tenemos nuevas piezas y son increíbles. Soy Deco Tapia y esto es Nerdwork, ya lo sabes en el video de hoy te voy a presentar las nuevas novedades que tiene Funko y son maravillosas, en serio, lo digo en serio. Una de las mejores alianzas que he visto con Funko ha sido Fortnite, Fortnite se ha convertido en uno de los juegos más importantes del momento y estas piezas son increíbles. Voy a ser sincero, yo me voy a quedar con Bola 8, es mi skin favorita hasta el momento y wow, me encantaría ver la edición blanca, soy fan de la edición negra pero la blanca tiene algo que dices wow. También me encantaría adquirir la skin del pirata, lo digo porque yo inicié en Fortnite en esa temporada, además le guardo cierto cariño porque nunca pude completarla. También se han revelado los nuevos Funko de Cyberpunk 2077 y obviamente todos van a ir detrás de Keanu Reeves, es en serio, tiene dos versiones, me voy por esta que se ve increíble, me gusta el detalle y sí, sí se parece a Keanu Reeves. Pero obviamente Vimalet tiene algo que lo hace deseable. Y Funko nos tiene la gran sorpresa referente al 20 aniversario de la primera película de X-Men que salió alrededor de 2001. Pues bueno, por fin nos cumplieron nuestro sueño y tenemos nuevas piezas Funko Pop de la película. Lo interesante es que no es solamente de la primera película, sino es de toda la trilogía. Tenemos varios personajes, tenemos al Profesor X, tenemos a Warwick en dos versiones, la de la primera película y por supuesto de la segunda. Contamos con una versión de la Fuerza Fénix. Mi esposa es gran admiradora de esta Jean Grey, entonces creo que sería un gran detalle regalarle este pop. También contaremos con dos versiones de Mystic que en esos años no era tan sobreexplotada como lo es ahora. Tendremos una versión regular y también una metalizada. Obviamente creo que todos se van a inclinar por la metalizada, pero la regular también tiene lo suyo, no le hagamos el feo. Y por supuesto no podría faltar Ciclope además de Storm que tienen unas ediciones maravillosas. Lo digo en serio, creo que de los X-Men esta es de las mejores ediciones que he visto. Bueno, también contando las de la primera aparición de los 80 años de Marvel, pero estas son icónicas. Digo, todos crecimos viendo las películas. Creo que fue muy acertado traer esta edición de Funko Pop, ¿por qué? Porque la película de X-Men forma parte de todas esas películas de superhéreos que dieron pie a lo que es el universo cinematográfico de Marvel actualmente. Podemos incluir X-Men, la primera trilogía de Spider-Man y aunque no pertenece a la misma editorial, por supuesto el Superman de Christopher Reeves. Todas esas películas hicieron que alguien se diera cuenta de que esto era un gran negocio y miren lo que tenemos ahora, un gran universo cinematográfico. Pero no se preocupen, yo estaré anunciando en redes sociales cuándo saldrá a la venta de forma oficial estos pops. ¿Para qué? Para que al igual que yo los puedas adquirir en su momento. Pero dime, ¿para ti cuál de estos pops ha sido el mejor? Por mi parte yo te puedo decir que me quedo con Bola 8, por supuesto los de X-Men, no todos, pero algunos. Y claro, el de Keanu Reeves. Ya lo sabes, déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos la próxima. Hasta este video no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.